All right, Shalom, aquí el hermano Ariella del campo de Great Millstone que está aquí en Chicago. Como siempre quiero empezar con dar toda honra y gloria a Yahawo, Baha Hashem, Yahu Shai, doble honores a los apóstoles ancianos de la gran piedra de molino que está en New York. Y un saludo a todos los hermanos que con sinceridad y caridad hacen estos videos para bajarla y edificar el lecto por el poder espíritu de Yahawo, Baha Hashem, Yahu Shai. Salen a las calles y hacen estos temas arriesgando su vida, all right, ojalá en esperanza de edificar el lecto. Básicamente el tema que quería tocar el día de hoy es referente de quién vamos a aprender las escrituras o cómo vamos a recibir el entendimiento, porque hay muchas personas que piensan que Yahawo, Baha Hashem, Yahu Shai personalmente va a enseñarle a alguien donde tenemos preceptos para comprobar que se prende bajo de hombre. Y últimamente Yahawo, Baha Hashem, Yahu Shai te pone el espíritu de entendimiento. Eso es lo que se le llama al Espíritu Santo, es teniendo el correcto entendimiento de las escrituras. Vamos a empezar aquí en el libro de Hechos 8 y 30, dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero entiendes lo que lees, él dijo, y cómo podré si alguno no me enseñare, alguien tiene que enseñarme, dice, y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él, y para que se sentara, para darle edificación, para darle mejor entendimiento. Alright, so de ahí vamos a ir al libro de 1 Corintios 3, versículos 6 y 7, y dice, yo planteé, que fue que el entendimiento de ciertas escrituras, Apolos regó, puede ser simbólico dar preceptos, pero el crecimiento lo ha dado Yahawo, Baha Hashem, Yahu Shai. Alright, so si Yahawo, Baha Hashem, Yahu Shai pone en ti el espíritu de entendimiento, pero va a poner enfrente de ti, maestros, como aquí dice, yo planteé, hablando de Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Yahawo, Baha Hashem, Yahu Shai. Alright, entonces este, ese es el trabajo, el sistema, man, ok, un hombre te va a enseñar, pero últimamente Yahawo, Baha Hashem, Yahu Shai, alright, es el que enrapidece el espíritu para poder entenderme, para poder procesar lo que estás leyendo, tener el entendimiento apropiado. Ese San Juan 6 y 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Right, y mucha gente lee la Biblia, pero no recibe el entendimiento, ¿por qué? Porque Yahawo, Baha Hashem, Yahu Shai, no está trabajando por esa persona. Alright, como dicen romanos, alright, que también está escrito en Salmos, dice que sea piedra de tropiezo. So, las escrituras son piedra de tropiezo, aunque no están destinados a entender las escrituras y el entendimiento apropiado de las escrituras. Ok, so de ahí vamos a ir al libro de Job 32 y versículo, vamos a empezar al versículo 8, dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y yo, y yo el soplo del omnipotente le hace que entienda, alright, so el soplo del omnipotente que es Yahawo, Baha Hashem, Yahu Shai, alright, hace a que un hombre entienda, alright, so si van a traer maestros y Yahawo, Baha Hashem, Yahu Shai es el que nos da el soplo, alright, para poder entender, ok, porque Yahawo, Baha Hashem, Yahu Shai no personalmente va a bajar y darte el entendimiento, tienes que aprender bajo sus hombres, que es que, son sus profetas, meh, que no dice que el revela sus secretos a sus profetas, ok, este es segundo de Pedro 1, 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecia de la escritura es de interpretación privada, alright, porque, porque no, cada quien va a tener su propio entendimiento, va a haber un solo entendimiento de las escrituras, meh, alright, y lo que digo por un solo entendimiento es de que va a ser referente a precepto con precepto comprobando ese punto, meh, ok, van a haber mandamiento tras mandamiento comprobando ese punto, por lo menos cuatro escrituras respaldando ese punto, ok, dice entendiendo primero esto, que ninguna profecia de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecia fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Yeháobá Hashim Yahoshé hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, man, por ese entendimiento, ok, so ya que, ya lo, básicamente lo que vamos a tocar en Isaías es de que tus maestros te van a enseñar cómo operar en el Espíritu, man, alright, cómo, cómo comprobar ciertos temas, cómo estudiar, para que tú mismo creas esa relación con Yeháobá Hashim Yahoshé, siempre y cuando teniendo un guía, alright, Pablo regresaba a Jerusalén para recibir más edificación sobre un tema, man, ese era él siguiendo orden, alright, so de ahí vamos a ir al libro de Malaquías 2 y 7 y dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, que son que los preceptos de Yeháobá Hashim Yahoshé y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Yeháobá, de los ejércitos, right, porque sus mensajeros van a quedar la sabiduría, dar la ley, so van a ver maestros que están, los sacerdotes van a estar de acuerdo de la mente de Yeháobá Hashim Yahoshé, dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, como sabemos que esos sacerdotes son de bien, te están dando la sabiduría de las escrituras, dice, y de su boca el pueblo buscará la ley, te van a decir las leyes, estatutos y mandamientos, dice, porque mensajero es de Yeháobá Hashim Yahoshé, de los ejércitos, so si está saliendo de las escrituras, ok, y te está enseñando 100% doctrina correcta, ese es un mensajero de Yeháobá Hashim Yahoshé, ok, vamos a ir de ahí a Oseas 12 y 10 y dice, y he hablado a los profetas y aumenta la profecía y por medio de los profetas usé parábolas, ok, ciertas parábolas, ciertos entendimientos, ciertas profecías, ok, fueron habladas por los diferentes profetas que estaban escritas en parábolas, porque no vas a encontrar América en las escrituras, no vas a encontrar el hombre blanco en las escrituras, vas a recibir las parábolas que te van a dar entendimiento, ya con precepto más precepto línea por línea, renglón por renglón, alright, se va a conectar con los preceptos que van para respaldar ese punto, para comprobar ese punto, ok, y este es Isaías 30, 20 y 21, y dice así, dice, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, alright, y como vemos que esos son los apóstoles ancianos de la gran piedra molino, su trabajo y su trayectoria lo comprueba, ves videos de los apóstoles ancianos sin canas, jóvenes en los ochentas, en los noventas, empujando y tienen la fruta y los estudiantes para comprobarlo, alright, que ellos no estarán quitados, dice, sino que tus ojos verán a tus maestros, y eso vemos, me, vemos que los apóstoles ancianos están saliendo semana tras semana, poniendo el perfecto ejemplo de seguir el trabajo de y no nomás te van a decir, oh, hey, veas el trabajo, ellos mismos están haciendo lo mismo, están haciendo los shows, están haciendo diferentes temas, están entrando las palabras a las historias, están atacando esta edificación de diferentes formas, ok, dándote las herramientas para operar en el espíritu, tú ya que tienes un entendimiento básico de las escrituras y ya entiendes ciertas profecias fuertes o historia conectada, alright, ellos te enseñan cómo operar, alright, y si luego puedes empezar poco a poco a estudiar por ti mismo, pero esa base fundamental es por tus maestros, alright, que son los con los que están mendiando, a darte ese entendimiento, versículo 21, dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por ello, y eso es como dicen romanos, que la fe viene por escuchar, alright, cuando escuchamos, esto dice, mis ovejas escuchan mi voz, dijo Yaháu Shai, alright, eso nosotros sabemos porque escuchamos que esta era la verdad, aquí en la gran piedra de molino, dice, y no echas a la mano a la derecha, ni tampoco torcerás a la mano izquierda, ¿por qué? porque ellos te van a enseñar cómo operar en el espíritu, man, para mantenerte de apuros, man, o de malas situaciones, ok, este es el libro de Eclesiástico, capítulo 8, versículo 8, dice, no den deñes lo que naran los sabios, alright, so no des por menos lo que dicen los sabios, vuelve a menudo a sus proverbios, sigue tras sus proverbios, queriendo entender las parábolas, man, queriendo entender esos dichos, por decir, oscuros, man, de que ellos aprenderás doctrina y el modo de servir a los grandes hombres, man, alright, porque de los maestros viene la doctrina, de los maestros viene la guía a cómo servir a los hombres y cómo operar en el espíritu, ¿por qué? por experiencia, por tiempo comprobado, ok, no como estos novatos que acaban de estar en la verdad unos tiempos y ya quieren ser coronados maestros, ancianos y todo eso, pero es para qué, man, para la gloria de hombre, man, se le ve, man, que solo necesitan o quieren ser el mero mero, por decir, ok, este es 1 Timoteo 4 y 14, dice, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante la profecia con la imposición de las manos del presbiterio, y eso fue cuando, y eso pasa cuando estos hombres de entendimiento, man, te dan las herramientas y te enseñan, man, ok, todo esto es un regalo de Yaháu, Bashim, pero va a haber un orden, va a haber, vas a tener maestros, vas a tener guías sobre ti, así de fácil, así de fácil, vamos a ir aquí al libro de Galatas 1 y 1, y dice así, dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Yaháu, y por Yaháu, y por Yaháu, el padre que lo recicitó de los muertos, so estos apóstoles vinían en el nombre de Yaháu, Bashim, Yaho, Bashim, man, ok, so mientras los maestros, los guías, vengan por medio de Yaháu, Bashim, Yaho, Bashim, Bashim, y te estén comprobando con escrituras y acciones, alright, ellos son hombres de Yaháu, Bashim, Yaho, Bashim, man, y claramente hoy en día se ve, man, que esos son los ancianos apóstoles de la gran piedra de molino, ok, vamos a ir aquí a primero de Tolonesenses 2, 13 y 14, y dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Yaháu, Bashim, y a Oshai, de que cuando recibiste la palabra de Yaháu, Bashim, y a Oshai, que oíste de nosotros, right, damos la palabra, alright, de Yaháu, Bashim, y a Oshai, por quien, alright, por los apóstoles, líderes, maestros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en la verdad, la palabra de Yaháu, la cual actúa en vosotros los creyentes, y ese es el punto, man, alright, y ese es el punto, que lo recibimos como palabra de Yaháu, Bashim, y a Oshai, man, muchos de estos novatos, alright, que según se piensan estar corrigiéndome, solo están yendo contra los profetas de Yaháu, Bashim, y a Oshai, man, alright, es primera de Corintios 2, 4 al versículo 6, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, alright, del entendimiento, man, alright, demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Yaháu, Bashim, y a Oshai, alright, eso estamos trabajando, alright, y para tener este entendimiento, no tener el entendimiento de que tiene hombre, sino que en el poder de Yaháu, Bashim, y a Oshai, en el espíritu de verdad, man, porque ese es el espíritu de verdad, ok, no esa magia que te tratan de vender en la iglesia católica, ese es primero de Corintios 2 y 10 al 13, dice, pero Yaháu nos las reveló a nosotros por el espíritu, porque el espíritu todo lo escuduña a un lo profundo de Yaháu, porque quien de los hombres sube las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él, así tampoco nadie conoció las cosas de Yaháu, sino el espíritu de Yaháu, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu proviene de Yaháu, Bashim, y a Oshai, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, que viene siendo que el entendimiento, man, esta sabiduría, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría amana, sino las cosas que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, aquí viene el versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Yaháu, porque el son lo cura y no las puede entender, porque son a descender espiritualmente, y básicamente el espíritu, si te mantienes en el espíritu, vas a hacer la decisión correcta, y no en la sabiduría de hombre, es San Juan, versículo 14, este es San Juan, capítulo 14, 25, 16, dice, más el consolador, el espíritu santo, a quien el padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho, y está el consolador, es el espíritu santo, es el entendimiento de las escrituras, man, en el libro Apocalipsis, dice que Yaháu Ashaí fue el único encontrado, que fue encontrado digno, a tener el entendimiento de las escrituras, man, y él nos está enseñando, pero primeramente, enseña a sus maestros, que él va a tener, y tú, tú estableciendo esa relación con Yaháu, Bashiach, entendiendo su orden, entiendo que van a haber maestros terrenales, man, que te van a guiar, ok, y luego, ya el aras del espíritu, all right, que te mete esto, como dicen romanos, que la fe viene por escuchando, all right, ya enseñas, aprendes a operar en el espíritu, man, all right, a tener el consolador por dentro, man, so con eso, ojalá hermanos, fueron edificados, como siempre, voy a dar toda honra y gloria, y a hau, bashiach, doble honores a los apóstoles, ancianos de la gran piedra molino, que están en New York, y un saludo a todos los hermanos, que con sinceridad y caridad electo, hacen estos videos, salen a predicar la verdad, las escrituras, a ustedes hermanos, les digo, hasta la próxima, Shalom.